Hola hermosas, bienvenidos a mi canal Estoy muy emocionada, muy feliz porque es mi primer video pero estoy muy nerviosa porque nunca lo había hecho y es raro estarlo hablando en una cámara pero estoy muy feliz y espero que les guste mucho este look muchos me lo estuvieron pidiendo por mi instagram por eso es que decidí hacerlo para mi primer video pero espero que les guste mucho y no se les olvide suscribirse estaré subiendo más looks, más videos o lo que a ustedes se les gustaría ver me lo dejaron en los comentarios muchísimas gracias ahora si pasemos al video ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!